Mi nombre es Blancanubia Rivera Cortés, vivo en la vereda San Luis Roble. Hace por ahí unos cuatro años, yo trabajé en una corporación, ocho meses, y ya no estábamos produciendo del cacao. Entonces me dije, bueno, si hemos vivido del cacao, ahora no podemos echarnos para atrás. Entonces decidí apostarle y seguir con el cacao, que es el sustento que hemos tenido aquí en la vereda, en el territorio, y la familia, los hijos, todos han salido adelante gracias a ese producto. Que como mujeres sigamos adelante, que nosotros sí podemos y las metas que nos las pongamos, las cumplamos porque como mujeres estamos en capacidad de hacer muchas cosas y para adelante. Hay que trabajar, hay que seguir adelante, hay que sacar los hijos adelante y el hogar. Gracias por ver el video.